¡Suscríbete al canal! Y ver toda la entrega de premios, el despliegue, la ceremonia, etc. Me encanta, es una cosa que disfruto mucho una vez al año. Les voy a mencionar qué fue lo mejor de la noche para mí y lo peor de la noche. Vamos a arrancar con las cosas malas, así me saco de encima todo el veneno y la mierda de las cosas que más me molestaron de la entrega de premios que se celebraron en este 2016. Primero y principal, el llanto y las quejas de la comunidad afroamericana. O mejor dicho, los negros. Los negros no pararon de quejarse desde hace un montón de tiempo haciendo un boicot. ¿Por qué? Porque se quejan que no haya negros en la lista de nominados. Entonces, ¿cuál es el problema de que no haya negros en la lista de nominados? Y la cuestión es que simplemente no hubo ningún negro que se haya destacado, ni como director, ni como director de fotografía, ni como actor, etc. Entonces, no es culpa de la academia que no haya ningún negro dentro de la lista de nominados. Simplemente no hubo ninguno que se destaque. Porque así funcionan estos premios. Es, tenés que ser el mejor para estar en la categoría y poder ser nominado. Un montón de veces DiCaprio fue nominado, no ganó y se lo ha ganado algún negro. Como por ejemplo el año pasado, que se entregaron un montón. Que ganó Mejor Canción, un negro. Mejor Dactor, un negro, etc. Aparte, ¿cómo mierda vamos a decir que los Oscars son racistas? Si ya va del tercer año consecutivo que Mejor Director lo gana un mexicano. Bueno, ¿dónde mierda está el racismo ahí entonces? Así que no me rompan las pelotas. No me rompan las pelotas con esa mierda de que tiene que haber una cosa equitativa. De que todo tiene que ser mitad para los blancos y mitad para los negros. No, una mierda tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo mañana voy a ir y me voy a quejar en la NBA diciendo ¡Ay, no hay suficientes blancos! ¡Son puros negros! ¡Me siento discriminado! ¡Hay racismo! La NBA es racista. No la concha de tu madre. No es racista la NBA. Simplemente, los negros son los mejores basquetbolistas. Por eso hay mayoría. ¡Punto! ¿Por qué en las competencias de atletismo la mayoría de los ganadores y los más grandes atletas son negros? Porque son los que mejor corren, porque son los que mejores condiciones físicas tienen. ¡Y punto! No hay que ponerse a hacer un llanto de maricones de mierda porque hay racismo, porque no está equitativamente distribuido. Los negros en Estados Unidos son un 13% de la población. Un 13%. Eso es un mínimo, mínimo porcentaje. ¿Cómo mierda me vas a decir que las cosas tienen que estar distribuidas mitad y mitad? ¿Me estás cachando a la concha de tu madre? No me rompan los huevos. La academia de Hollywood, la industria de Hollywood, fue fundada por blancos, judíos e italianos. Y durante décadas y décadas y décadas fueron los que se calentaron en hacer películas, en hacer crecer en la industria. Y los blancos son los que más consumen cine, judíos, italianos, etc. Y latinos, por supuesto. Así que no me rompan los huevos con el racismo. Entonces, lo peor de la noche fue todo ese esfuerzo de la concientización negra que estuvieron haciendo, que se quejaron, que empezaron a joder, que el color de la piel, que bla bla bla, que el boicot, que esto. No me rompan los huevos. Simplemente no hubo nadie que se destacó. Fue un caso aislado y especial y punto. Así que no me jodan más con que son premios racistas. Otra cosa que me molestó muchísimo de la noche fue la presentación de Lady Gaga. El año pasado Lady Gaga le hizo un tributo a The Sound of Music, a la novicia rebelde, que fue hermoso y maravilloso. Se destacó, salió, cantó un popurrí de las canciones más importantes. Y salió al final Julie Andrews, al final, y fue maravilloso, maravilloso, emotivo. Me puso la piel de gallina, todo. Este año, como está toda esta movida de, ay, el llanto de, porque las violaciones y porque la ola de violación de Estados Unidos, y no sé qué, sale Lady Gaga y todas llorando, tocando el piano, con cara de, How could you know, you don't know what it's like. Llorando, vos no sabés lo que sientes, se siente. Vos no podés opinar hasta que te pase. Y llora y salen un montón de boludas y todas con cosas escritas en el cuerpo, llorando. Somos sobrevivientes, luchadoras, héroes, heroínas. No me rompas los huevos, ¿ok? ¿Sí? Que mucha gente atraviesa. Esa es una situación de mierda. Las violaciones, los abusos sexuales son una situación de mierda. Pero que vos hayas atravesado una experiencia horrible, una eventualidad, porque es una cuestión de suerte, es una cuestión de mala leche, que te pase eso, que atravieses eso, no te convierte ni en un héroe, no te convierte en mejor persona, no te convierte en nada. Más que una persona que atravesó una experiencia de mierda. Como que te hayan robado, como que te hayan matado a un familiar, como que un familiar tuyo muera en la guerra, como que un familiar tuyo se muera de una enfermedad, etc. ¿Ok? Es una puta eventualidad, es una cuestión de mala suerte, es una mierda, ¿ok? Porque la violencia sexual es una cosa que existe en la naturaleza humana, es una cosa que existe desde el albor de los tiempos, como siempre van a haber ladrones, como siempre van a haber estafadores, como siempre van a haber gente garca, como siempre van a haber cornudos, siempre van a existir los violadores. ¡Punto! ¿Ok? No se va a erradicar nunca. ¿Está bien concientizarlo? Está bien concientizarlo. Pero ¿sabés qué? Todo el mundo sabe que violar está mal. Todos lo sabemos. Violar está mal, está penado por la ley. Yo voy y le toco el culo a una mina por la calle y a mí me hacen un agujero así. Me meten en cana y me culean todos los presos. Así que todos tenemos muy en claro que violar está mal. Así que dejen, dejen de sobrevictimizar. Dejen de romper las pelotas. Y por favor, las chicas que atravesaron por esta situación de mierda, dejen de girar y darle vueltas todo el tiempo en el asunto y cierren la herida. Dejen de tener y mantener la herida abierta echándole limón. ¡Basta! ¿Ok? Están obsesionadas con esta cuestión. No saben hablar de otra cosa. Que la violación es esto. ¿Cómo no sabes lo que es la violación? Que tal hombre me miró por la calle y eso es violación visual. Que me... ¡Basta! Me tienen los huevos fritos al plato. El otro momento de la noche que me rompió soberanamente las pelotas fue cuando Sam Smith ganó el Oscar a Mejor Canción Original por Writings on the Wall, la canción de Spectre, de la película de James Bond, la última que salió, que es la más floja de las que ha hecho Daniel Craig, incluso más floja que Quantum of Solace, que no tenía guión, pero aún así, y el puto no tiene mejor idea que salir y decir... ¡Gracias! Soy el primer, el número uno, el primer hombre abiertamente gay que recibe un galardón y que es reconocido por la academia de Hollywood y por el Oscar y que lo gana. Y soy el primer, el primer gay abierto homosexual o abiertamente declarado que gana y que es reconocido por esto. Quiero ser, quiero marcar una tendencia y que esto continúe porque los gays tenemos derecho. Por ejemplo, yo que soy el primero que es reconocido y que, bueno, que tenemos que ser todos mucho más. ¡Gracias, gracias! Por cierto, escribí esta canción en 20 minutos y se nota. Bueno, ¡chaos! A ver, pedazo de pelotudo. No sos el primer homosexual abiertamente declarado que gana un reconocimiento en la academia de los Oscars. ¿No te suena el nombre Ian McKellen? ¿No sabés que en 2008 el guionista de la película Milk, que era la historia de la vida de un tipo que luchaba por los derechos de los gays, ganó el Oscar y dio un hermoso discurso sobre aceptación e igualdad y no una pelotudez barata de Twitter o de Tumblr como la que le hiciste vos en el domingo? ¿No sabés que el guionista de la película El Código Enigma, la película exitosísima y hermosa de la historia de vida del tipo este que desarrolló la computadora para derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, que ganó el Oscar, dio un hermoso discurso de aceptación y de igualdad que fue divino, que todos aplaudimos de pie? ¿No te acordás? ¿No te suenan esos nombres? Pedazo de egoísta, hijo de mil puta. Vos perpetuás el estereotipo del puto al que lo único que le interesa es el protagonismo, las luces y las plumas. Me caías bien, Sam Smith. La cagaste. La cagaste. Demostraste ser una diva más. Que lo único que le importa es ser la número uno. Otra cosa que me molestó de la noche fue que Sylvester Stallone no haya ganado el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Pero bueno, bueno, hay que admitir, Puente de Espías fue una película, quizás, que pasó sin pena ni gloria, bastante aburrida, pero bueno, es de Spielberg, sale Tom Hunt, vamos a darle oportunidades, da, 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 da. Y seguramente el actor que lo ganó es un intérprete de la hostia, un gran actor de método, un gran actor de trayectoria, un actor de los serios, por así decirlo. Entonces, digamos, aparte que Sylvester Stallone competía con Mark Ruffalo, que hizo un muy buen papel en Spotlight, competía también con Christian Bale, que no vi, The Big Short, pero seguramente hizo un muy buen papel, y también competía con... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién era el otro que estaba? Ah, con Tom Hardy por su papel de villano en The Reverend, un papelazo de la concha de la madre. Entonces, digamos que, sí, yo amo a Sylvester Stallone, sí, lo llevo acá, en el corazón, pero tenía una competencia muy jodida, y eran muy buenos actores los que, contra los que competía. Pero bueno, tuvo el reconocimiento de ser nominado, así que bueno, está bien, está bien. Me dolió, pero vamos a aceptarlo. Ya está, igual aguanta a Sylvester Stallone, no hace falta más tipos como él. Y por último, lo que más me rompió la pija durante la noche, fue que apenas habiendo ganado el Oscar a Mejor Guión, también se llevó el Oscar a Mejor Película Spotlight. Y Spotlight es una película que está bien, es correcta, toca un caso real que fue muy importante, que fue los que prendieron los periodistas que prendieron la mecha, o que destaparon la primera olla de todo el aluvión, de destapes, de casos de curas pedófilos alrededor del mundo. Y está bien, es importantísimo ese caso, pero ¿sabés qué? Es una película para televisión, es una TV movie, es una película que salís del cine de verla y... Si no sos estudiante de periodismo o periodista, no te mueve un pelo. Las actuaciones están bien, está filmada bien, pasa que no requiere, no requiere cosas técnicas muy zarpadas tampoco, no tiene grandes requerimientos. Es una película para ver en Telefe, un domingo a las 5 de la tarde, no tiene esa cosa técnica de la cinematografía que vos decís, ¡Wow! ¡Qué película de la reconcha de la lora! No, no lo tiene, no lo tiene. Es una película bleh, está bien, es un caso real bonito, y de hecho, ¿cómo va a ganar mejor guión original? Una película que está basada en un hecho real. No tiene sentido, tendría que ser mejor guión adaptado, o algo así, o hacer una nueva terna. Mejor guión de película basada en historia real, qué sé yo. Pero mejor guión original, mejor guión original, ¡Andá cagar! No, no tiene sentido, ningún sentido que haya ganado eso. Pero, para justificar que le daban el premio a mejor película, al final del día que todos nos quedábamos con cara de ¡What the fuck! ¡What the fuck! Pero bueno, ¡ay! Porque le habían dado también mejor guión original. Pero bueno, dale, la estatuilla que se la metan en el orto. Ahora los periodistas van a estar insoportables, van a estar pedanteando y rompiendo los huevos, pero bueno, ya está, que se los lleven, basta. Vamos a hablar de las cosas buenas de la noche. Vamos a los serios, señores, por favor. Esta noche hubieron cosas buenas, sí, pocas, pero hubieron cosas muy buenas. Por ejemplo, que la mejor película del año 2015 se haya llevado seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis estatuillas. Y hablo nada menos que Mad Max Fury Road. ¿Y sabés por qué solamente ganó seis estatuillas? Porque hubo la gran, la gran injusticia de que Charlize Theron no fue nominada a mejor actriz. Porque el papel de Furiosa, Imperator Furiosa, era digno de un Oscar. Y Charlize Theron se merecía ser nominada y se merecía esa estatuilla. Porque fue un papelazo de la reconcha de la madre. Nunca en la ciencia ficción, en el género fantástico, no nunca, pero desde hace añares, que no se ve un personaje, una heroína, una mina jodida, varas, fuerte, independiente, luchadora, que lucha por su redención, como vimos el papel de Charlize Theron en Mad Max. Es increíble, excelente. Y sí, posiblemente, como ya lo dije en mi review de Mad Max, que lo pueden ver acá en mi canal de YouTube, es posiblemente la película más feminista, pero feminista bien, no feminazi pelotuda de Tumblr, feminista bien de muchísimos años en el cine. Más del género fantástico. El mensaje, las personajes, la heroína principal. Es excelente, sí, admitamos que Max tuvo un papel secundario en esta película. La película se llamaba Mad Max, pero en realidad la protagonista es Imperator Furiosa. Y se merecía el Oscar. Y ni siquiera la nominaron. Así que, váyanse a cagar con el tema de las nominaciones. Una mierda. Pero bueno, se ganó Mejor Diseño de Producción, merecidísimo, porque tiene un diseño de producción de la concha de la madre. Mejor vestuario, por supuesto. Competía con Cisdicienta, que estaba bien, pero... O sea, después ganó a Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejor Edición y Mejor... ¿Maquillaje? Bueno, no me acuerdo. Pero nada. Y un montón de esta película eran mujeres. La montajista, la diseñadora de vestuario. Y vimos un montón de mujeres. Por eso digo que es una película feminista, pero feminista bien. Ganaron un montón de mujeres merecidísimamente por su labor en esta película. Entonces, ¿a qué vamos? Los Oscars no son ni machistas, ni feministas, ni racistas. Simplemente trabajá, rompete el culo trabajando, y vas a ganar y ser reconocido con el premio que te mereces. Y el otro gran, excelente, hermoso momento de la noche fue cuando por fin le dieron el Oscar a Leonardo DiCaprio. Ahora, no todo es color de rosas. Leonardo DiCaprio se mereció un Oscar hace mucho tiempo. Y si bien The Revenant, el renacido, me fascinó, y DiCaprio es un papelazo de la concha del pato, ha hecho otros papeles en los que se lo merecían. El logo de Wall Street también se lo merecía, o quizás se lo merecía más, bueno, no sé. También hizo muchas cosas en The Revenant. Peleó contra un oso, se metió en pelotas ante un caballo, se metió a una laguna helada, hizo de todo. Le matan a hijos, se tira de una cantilada, o sea, la pasó horrible el tipo. Pero bueno, se lo dieron finalmente, y por fin DiCaprio es un actor ganador del Oscar. Sí, todos amamos a DiCaprio porque es un grandísimo actor. Es el Marlon Brando, el De Niro y el Pacino de nuestra era. Y el Jack Nicholson, todos combinados en un solo grandísimo actor, y ese es DiCaprio. De aquí a décadas más adelante va a ser reconocido y recordado como uno de los más grandes actores de la historia del cine. Es un genio multifacético, un capo actuando, interpretando, un capo, un capo total, un capo total. Así que, bueno amigos, esa fue mi visión, mi opinión acerca de lo que fue la entrega de los Oscars del año 2015, o sea, de que se celebraron este año 2016, les pido disculpas por mi efusividad, estoy bastante enojado, estoy muy estresado y loco, pero bueno, tenía mucho que decir y mucho que opinar al respecto. Quería decirlo antes, pero bueno, ya está. Disculpen también la demora por este video, espero que les haya gustado, no olviden de dar pulgar para arriba, compartirlo con sus amigos, y si sos nuevo o nueva en el canal, suscríbete, ahí está el botón de suscribirse al canal, y seguime en Twitter y en Facebook para que estemos en contacto siempre por cualquier cosa, amigos. Mi nombre es Pablo y les digo ¡Que la fuerza los acompañe! Ahora que lo pienso, Star Wars no ganó una mierda. Eh, ¿qué le vamos a hacer?